Canal 6 TV Habitantes del fraccionamiento Alamos en el municipio de Chalco denuncian el descuido que hay en las áreas recreativas. Aunado a esto, el vandalismo en la unidad ha ido aumentando, por lo que los juegos infantiles, los aparatos de ejercicio y las áreas verdes se encuentran en mal estado, hecho que impide el uso de las instalaciones recreativas de manera segura. Es un poco lamentable porque creo que hay mucho descuido en cuanto a los juegos que deberían de ser recreativos para los menores. También nosotros los adultos tenemos necesidad e intención de venir a practicar tanto deporte como un esparcimiento para nuestros hijos y para la colectividad en general, pero debería de estar un poco mejor. Yo creo que haber poda, pintura, mantenimiento en lo que está funcional y mejoramiento en lo que no funciona. Algunos habitantes comentaron que la basura y las heces de las mascotas en el parque son un factor que genera afectaciones a la salud de la población, además de que impide que los niños puedan disfrutar de las áreas verdes. Mira, se limpió y ya hay otra vez cacas. Que la gente bien fregona saca a sus perros y no los levanta. Entonces también eso es bien incómodo. Una vecina de ahí enfrente yo creo que si va, igual también se va a quejar. Dice que no puede salir ya en la noche porque pisa cuestiones. Entonces que ya no es el que pise, sino que también ya huele. Los vecinos aseguran que a cualquier hora del día pueden encontrarse jóvenes viciosos en las áreas de esparcimiento, lo que evita que los niños no puedan estar con tranquilidad en estos lugares, motivo que anima a los pobladores para hacer un llamado a la administración de la unidad y se tomen medidas para evitar más vandalismo en la zona. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.